Amigas y amigos del Montonero, buenos días. Nuevamente estamos en este espacio que nos brinda el Montonero para comentar algunas cosas de actualidad. Una de las que me ha llamado la atención recientemente es las declaraciones de la nueva embajadora de los Estados Unidos en el Perú, que tiene un nombre un poco complicado que no no lo retengo en este momento, que pero contrasta con la anterior embajadora, que era no solamente se expresaba bien en castellano, que es una ventaja, sino que tenía un manejo muy sensato de la situación. Este embajador, no sé con qué ideas habrá venido, ha sido nombrada hace un tiempo, pero ha llegado recién hace pocos días, entiendo que ya presentó credenciales y en unas declaraciones que hizo en los medios poco afortunadas, daba recomendaciones al Perú sobre cómo tratar a las ONGs. Como ustedes saben, las ONGs existen en todas partes y cumplen un papel determinado que no hace la sociedad civil, ¿no? De orden económico, de orden político, de orden intelectual, académico, y no está mal, y existen en todas partes. En el Perú hay ciento, tres mil y pico, de los cuales creo que son registradas doscientos o trescientos, nada más. Y eso no está mal. Son útiles y llenan un papel. El problema es que en el Perú algunas de ellas, no voy a mencionar cuáles son porque ya lo sabemos, han tenido un manejo político y han actuado como actores políticos de muy mala leche, por supuesto, en determinadas circunstancias, en procesos judiciales, en la fiscalía, y ya saben ustedes a quiénes me refiero, ¿no? Entonces, hablar alegremente de que hay que apoyar a las ONGs, financiarlas y colaborar con ellas estrechamente es una irresponsabilidad. Más aún decirlo en tono tan genérico. Yo creo que el Estado debe respetar a la sociedad civil, evidentemente, pero también debe vigilar a aquellas entidades como las ONGs que hacen plata del exterior, me dicen que no pagan impuestos y actúan como políticos más que como gestores de bien, del bien común. Y son pocas, pero son y se mueven. Así de simple. Están esas sí que manejan casos ante la Corte Interamericana, ante la Comisión, reclaman, representan a los deudos, entre comillas, y ganan plata a base de ellos, ¿no? Ya sabemos quiénes son. Entonces, venir al Perú alegremente y hablar sobre las ONGs en general, y como que el Perú tiene que apoyarlas y gobernar con ellas, es realmente pues una tontería, ¿no? Puedo decirlo de otra manera. Entonces, esta señora, que me imagino de tener buenas intenciones, o está totalmente desubicada, o simplemente mejor se calla la boca, ¿no? Porque es una pena la manera como ha procedido. Y, insisto, comparo su situación con la anterior embajadora que actuaba quizá en forma igual, pero lo disimulaba muy bien, ¿no es cierto? No parecía. Tenía otro trato, por lo menos de lo que yo he visto. Esto simplemente es una observación preliminar por ahora, veremos qué pasa, ojalá que no pase gran cosa, y hay que ver qué sucede en las próximas semanas. Muchas gracias.